Vecino, vecina, que gusto saludarlos. Le habla su amigo y servidor Daniel Marqués, en compañía de Marcelita Fernández. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en Conchagua, con la bella catedral a nuestras espaldas. Les queremos invitar a que no se pierdan lo mejor de las fiestas patronales del Salvador, el Carnaval de Saiba en Honduras, Guatemala con toda su riqueza cultural y el colorido que tiene México. Y ahora, a través de Univisión, todos los sábados de 7 y 30 a 8 de la mañana. Conexión Latina es una buena razón. Para ver televisión. ¡Gracias!